Canal 6 TV La Unidad de Rehabilitación e Integración Social de la Unidad Habitacional Los Héroes, en coordinación con el DIF Ixtapaluca, imparten terapias ocupacionales que brindan a los pacientes sesiones de terapia para ayudarlos a recuperarse de alguna debilidad física. Nosotros trabajamos con niños, como ya había comentado mi compañera, desde bebés, de meses de nacido hasta adultos mayores. Y trabajamos con diferentes patologías, artritis, CBC, los niños que vienen de parálisis cerebral, algún síndrome. Pues esa es como nuestra finalidad, hacer que el paciente pueda mover este miembro, pero que también sea independiente, que no necesite de otra persona para realizar actividades muy básicas, desde vestirse, comer, ir al baño, que acercarse a los otros, a los vectores, pregúntenle cuál es la terapia que más les recomienda, o qué es lo que ustedes necesitan. A veces creen que no, o creemos que no tenemos nada, pero incluso las cosas más insignificantes pueden ser importantes. Esta unidad también cuenta con servicio de estimulación temprana para aquellos pequeñitos que sufren de algún problema motor. Y pues la estimulación temprana es para mejorar, para mejorar desde que nacen y que empiecen a sostener su cabecita a los dos meses, sus funciones que estén bien. También hay veces que vienen muy plácidos, como trapito, o que vienen muy rígidos, según el diagnóstico. Recibimos bebés desde los dos meses. Aquí trabajamos con bebés que hayan tenido algún problema antes o después de nacer o a la hora del parto. Son los bebés que atendemos. Si deseas acudir a esta unidad de rehabilitación ubicada en la unidad Los Héroes, puedes presentarte de lunes a viernes en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche y los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde en Avenida Juárez, a un costado del gimnasio polivalente. Invitarles a conocer nuestras unidades, a conocer el resultado del esfuerzo de este gobierno es una continuidad de trabajo que todos los días estamos dispuestos a apoyarles. Esta unidad el día de hoy cuenta con toda su plantilla de personal capacitado para brindar la mejor atención, calidad y servicio. Para mayor información pueden llamar al número 015559728500. Reporto para Canal 6, Itzarín Daniel Aguilar.